El gigante de compras en línea Amazon está teniendo serios problemas en su producción en España debido a la huelga convocada por trabajadores en las instalaciones de la compañía Enenares Comunidad de Madrid, la matriz corporativa de Amazon a nivel nacional. En estos tres días 100 empleados de plantillas y 700 trabajadores temporales dejaron de contabilizar las adhesiones de producción. El paro de producción afecta el día de ventas más importantes de la compañía. Foto, F, la huelga está siendo todo un éxito, dijo a Euronews, Douglas Harper, delegado de las comisiones obreras en Amazon. Ahora el 80% de la producción y ganancias colapsará en España, hecho que está afectando el Prime Day, un día muy importante para Amazon, ya que lanzan descuentos que multiplican los pedidos en todo el mundo. ¿Por qué la huelga? Al no llegar a un acuerdo en las negociaciones de material salarial entre los sindicatos y los dirigentes de Amazon, los dirigentes de los trabajadores quienes se oponían a un convenio sectorial, organizaron la huelga para evitar una imposición sistemática de la empresa de manera unilateral. Esta imposición incluía la congelación de salarios, eliminación de categorías superiores, y cancelación de medidas de conciliación laboral, que piden los trabajadores. Los sindicatos exigen un convenio propio que incluya una cláusula de garantía salarial en los próximos años. Una compañía que está en proceso de expansión a nivel mundial y con el jefe más rico de toda la historia, pretende limitar nuestros derechos dentro del negocio, dijo Ana Berceruelo, asesora de los sindicatos en las mesas de negociación. Trabajadores aguardan para conocer los resultados en las mesas de negociación. Foto, tecnautas vía Twitter, ¿qué tan factible es que ocurra esto en México? La ley laboral de nuestro país es por mucho inferior a la europea en cualquier aspecto, salario mínimo, seguridad social, regalías, vacaciones, etc. Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno, la situación laboral de empleados de empresas como Amazon podría cambiar si se cumplen las propuestas de campaña de López Obrador, como la regulación de sueldos. Pero de igual manera y con razones, los trabajadores pueden organizar una huelga para asegurar sus intereses como empleados, ya que esta medida de Amazon aplicaría en todas sus matrices alrededor del mundo. Podría interesarte, así es como Google le paga a Amazon donde más le duele las fotografías más impresionantes de la pamplonada Fernando Castillo articulista internacional.